Bienvenidos a Mujeres con Poder. Qué lindo verano, ya estamos prácticamente finalizando este lindo mes de enero, pero bueno, aquí continuamos con Mujeres con Poder y ahora sí, en el programa de hoy tenemos, por supuesto, numerología con Marcela y el fútbol con Janeth, pero eso sí, no vamos a dejar de estar con el asesoramiento financiero que nos da Natalia Rubio, programa a programa, y fue realmente muy interesante. Así que gracias Natalia nuevamente por estar con nosotras y disfrutar de este mes de enero, hablando de finanzas, pero creo que es un buen mes porque están muchos descansando. Y es la oportunidad de mostrar y dar a pensar qué se puede hacer ya para cuando empezamos en actividad, después de las vacaciones, poder decir, bueno, vamos a invertir, vamos a hacer, y para hablar de los hijos también que puedan invertir. Sí, para hablar, porque son temas que se pueden tocar con los hijos en estos momentos de verano, justamente, empezar a hablar de estas cosas con otra más distendido, sin tener la locura de salir corriendo de los colegios, exactamente. Pero hoy vamos a hablar de un tema también que me pareció muy interesante, impacto. El impacto, las inversiones de impacto, es un tema que es muy importante y que está en nosotros decidir en qué empresas invertir. Eso es algo muy importante porque nosotros como consumidores o como inversionistas podemos decidir a qué empresa darle nuestro dinero, prestarle nuestro dinero para recibir intereses. Y en la elección de las empresas es muy importante tener en cuenta el impacto en el medio ambiente, el impacto en la sociedad que generan esas empresas. O sea, es muy importante tenerlo en cuenta al momento de elegir en qué empresas vamos a invertir. Bien, en Uruguay, ¿cómo está el tema de la inversión de impacto? En Uruguay, bueno, Uruguay es pionero. En octubre de este año sacó el primer bono verde. Es pionero en el mundo en este tipo de bono. Fue un éxito la emisión que tuvo Uruguay y es un bono que está atado a metas ambientales. Mirá qué interesante. Sí. Explícanos, Natalia, qué consiste. Es muy bueno porque el pago de intereses o los intereses que paga están relacionados a que el país cumpla con metas ambientales. De disminución de la huella de carbono y de conservar los bosques nativos. Esto lo pone a Uruguay pionero en este tipo de inversión y nos pone a nosotros como uruguayos en una situación muy buena. ¿Cómo ven a nuestro país colaborando con esta nueva realidad que nos toca vivir a todos? Que es que tenemos que tomar conciencia de que hay que hacer todos estos cambios para tener un futuro, para poder llegar a tener un futuro mejor y darles un futuro a nuestros hijos. Medio ambiente hay que cuidarlo, pero ¿es real cómo es el control que se están cumpliendo? Que es justamente los bosques nativos que, no sé, ¿de qué manera lo controlan como para decir están cumpliendo? Bueno, una cosa muy importante es que se pueda medir que realmente se está trabajando en esas metas ambientales. Para eso existen calificadoras, existen medidoras mundiales calificadas que tienen que hacer controles y tienen que hacer los avales de que se están cumpliendo esas metas. No se puede emitir un bono de estas características sin que los resultados sean medibles y se pueda informar que se está cumpliendo con las metas que se fijaron en un principio. ¿Y se puede invertir en ese bono verde? ¿Cómo fue el resultado? Ese bono verde... Porque eso fue en octubre. Sí, se emitió a nivel mundial y tuvo un éxito enorme. Hubieron muchos más interesados de la cantidad de bonos que se emitió. Y bueno, esos bonos después se pueden comprar en el mercado secundario. Tenemos que... Se tiene que ir al mercado a ver si hay interesados en venderlos para que otros clientes puedan entrar y comprar. Son muy requeridos y se abre la puerta a este tipo de inversión. Para Uruguay se está abriendo la puerta porque, bueno, creo que es el primero de muchos. Y siendo el primero, la verdad, es fantástico. Y bueno, tenerte acá con nosotras es buenísimo porque nos traes información muy interesante y que también muchos deben de estar ignorando. Claro, claro, encantada. Me encanta estar acá. Y bueno, vamos trayendo temas de actualidad para informar totalmente. Sí, ir desarrollando diferentes temas que lo necesitamos. Informar y ayudar también. Claro, la información y la educación son las cosas más importantes y que es nuestra responsabilidad educarnos e informarnos. Me parece raro. Están nuestras manos. Y no tener miedo a invertir. Para nada. No hay que tener miedo. Hay que tener miedo a no ahorrar, hay que tener miedo a no invertir. Al revés. La realidad es al revés. Exacto. Gracias, Natalia. Nos volvemos a encontrar como siempre todas las semanas. Gracias, Karen. Continuamos. Zain Café, con más de 100 años trayendo calidad y atención a los uruguayos, nos presenta su línea de cápsulas para que puedas disfrutar del mejor café italiano en tres presentaciones. Espresso clásico, descafeinado e intenso. Elaboradas con materias primas enlesionadas bajo los más altos estándares de calidad. Conocer estos y más productos ingresando en www.zain.com.wis o en las redes sociales en Facebook e Instagram. Zain WI o Zain Café WI. Compartí tus mejores momentos con las cápsulas de Smart de Zain Café. Estamos aquí en el espacio de la doctora Jacqueline Morales y hoy sí vamos a tocar un tema, pero sumamente importante para todas nosotras. es el tratamiento postmenopáusico. ¿Cómo estás, Jacqueline? Hola, Jacqueline. Una vez más aquí con nosotros. Y bueno, el tema de hoy es de interés para todas nosotras las mujeres. Bien. Y para los caballeros también, ¿eh? Sí, también. Porque consultan muchísimo los caballeros. También, sí. Quizás más que las mujeres. Lo que pasa es que más son más subliminales. Claro. Exactamente. Es que es verdad. Bien. ¿En qué consiste el tratamiento postmenopáusico? Bien. Se trata, en otros países del mundo, se trata, ¿verdad? Con los pellets de hormonas. Se lo trata en todas las edades. Aquí, como el rango de seguridad con testeos a nivel de laboratorio no lo tenemos tan ampliado, tenemos, en lo personal, me dedico solo a las postmenopáusicas. ¿Qué son los pellets? Son hormonas que parten de hormonas vegetales, las cuales tienen estructura molecular igual a la de nosotros. Por lo tanto, no tenemos problema de ningún tipo. Y a diferencia de los que se consiguen a nivel de la farmacia o las que se indican a nivel de laboratorio. Como puede ser la testosterona sintética o puede ser el estrógeno o la progesterona sintética. Las cuales tienen, hay que tener, no digo que son malas, sino que tienen que tener un testeo más acotado a nivel renal, a nivel hepático. Hay que tener mucho cuidado con la dosificación. Sin embargo, con las pellets del tipo bioidéntico nos permite estar más tranquilas y tener más elasticidad en el tratamiento. Las mujeres, es decir, como decía... Las mujeres, a medida que vamos perdiendo a partir de los 30, 35 años, vamos decayendo. No nos damos cuenta. Cuando a los 55 bajó la llave del estrógeno, ahí se nos vino la catombe. Pero en realidad la cosa está en que empiezan los dolores musculares, los dolores articulares, la irritabilidad. Ese cuando nos levantamos que no podemos exactamente con nuestro cuerpo, no sabemos dónde ponerlo. Tenemos que quedarnos ahí 10 minutos para agarrar fuerza. Tenemos como la agudeza mental no está tan despierta. La irritabilidad, y bueno, hay ni que hablar de los problemas a nivel sexual, la líbido, el tema a nivel mismo del acto sexual, las dificultades, las dispareunias, todos los problemas a nivel de vagina que sufre la mujer. Todo eso cambia con un pellet. Que se coloca sencillamente, previa evaluación de laboratorio, con una incisión por arriba de la línea de cinturón, con unos pequeños elementos que son como las gomitas de los lápices mecánicos, pequeñitos. Se incluyen debajo de la piel, profundo, y duran aproximadamente 4 meses en la mujer y 5 meses en el hombre. Siempre nos ganan. Y sí, pero no te creas, el hombre lleva más cantidad que las mujeres, y sufren un poquito quizás más que las mujeres en ese sentido. Ah, bueno. Pero el cambio es notorio, es decir, nos vuelve a tener por lo menos 10 años antes, y eso se nota a la semana, ya se nota el cambio. Y una cosa que no es menor que sufrimos todas las mujeres, son los cambios en el sueño. Mejora muchísimo el sueño. Claro, es verdad, se duerme menos y mal. Y mala calidad, mejora muchísimo la calidad del sueño. Ahora, el pellet, por ejemplo, las mujeres que siempre se tienen problemas, pero más que nada con trombosis, ¿se puede colocar el pellet? Sí, sí. No hay ningún riesgo de trombosis. No hay ningún problema. No, 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 no. Incluso cuando nosotros lo hacemos, ponemos anestesia en un vasocontrictor. Es una incisión mínima, pero siempre cuidamos mucho al paciente de hacerlo paulatinamente. Y se disuelve. Se disuelve paulatinamente, es decir, a veces lo colocamos antes, eso tenemos que tener las cifras del laboratorio, porque en el laboratorio nosotros vemos cuánto. Hoy, últimamente, estamos poniendo hasta personas de 80 años. Increíble. Increíble. Tengo personas de 75 y 80 años del litoral del país que están viniendo porque necesitan esa necesidad de, valga la redundancia, de sentirse jóvenes de nuevo, de poder hacer las cosas. Más que nada, la energía que uno tiene hasta los 45. Yo quiero hacer cosas. Claro, claro. Eso es lo importante. Porque todo pesa. Todo pesa. Bueno, entonces hay que ir, Jacqueline, hay que ir a la clínica de la doctora en Punta del Este y en Montevideo. Y en Montevideo. Perfecto. Estamos esperándolos y ojalá que lo podamos ayudar. Sí, pedir hora y sentirnos jóvenes de nuevo. Exactamente. Con energía, más que nada. Con energía, con ganas de vivir. Sí, totalmente, es lo más importante. Muchas gracias y continuamos aquí en Mujeres con Poder. Gracias. Gracias. Llegó Masculan a Uruguay. Preservativos y geles lubricantes. Sin olor a látex. Calidad premium. Calidad alemana. Para cuidarte y cuidarnos. Los autos. Los autos. Gracias por ver el video.